¡Suscríbete al canal! Para un evento en donde Bricker prometió entrar y salir de él aún como campeón de NXT, aunque de repente Dolce Ziggler salió a desafiarlo a un campeón a quien le dijo que luego de esta noche, cuando supera a Ciampa, pues será el nuevo campeón de NXT en el momento en el que él lo decida, ya sea antes o en Stand and Deliver, y aquí Bricker recordó la patada de la semana pasada e invitó a Ziggler a entrar al ring, pero simplemente este se burló en su cara y le anunció que el campeón de NXT no podría estar esta noche en el ring side para evitar cualquier trampa o ayuda que pudiera dar, retirándose así tras estos Ziggler, y donde luego nos fuimos con Lannet contra Grayson Waller, un combate interesante pero el cual tuvo un final fallido, puesto a que Lannet se dispuso a meter su rompecaras pero en eso Zanga agarró el brazo de Waller y evitó que este fuera contra la lona, tras lo que técnicamente Lannet tendría que vender un pseudo golpe que no se dio contra la lona, y en eso aprovechó el pseudo mario de su oponente Waller para agarrar a Lannet, como si fuera a levantarlo pero en vez de eso lo cubriría con un paquetito, y de esta manera vencería mientras Lannet no opone a resistencia, siendo un final mal ejecutado y que un poco paco puesto a que esa secuencia salió mal por completo, y luego para vengarse a los segundos Lannet estampó de cara contra la lona Zanga y a Waller, haciendo así que Lannet quedara mejor posicionado de este combate que su final dejó una sensación extraña, y para continuar con la misma sensación Dakota Kai apareció buscando a Wendy Cho para preguntarle por qué son pareja en el torneo, y Wendy le dijo que se lo había comunicado a su amigo imaginario, y así la pobre Dakota quedó más pérdida que antes hablando con su amigo, y bueno creo que ya podrían darle la carta de despido o de ascenso para acabar con la etapa de Dakota Kai en NXT. Luego vimos a Korayay devolviéndole los favores de la semana pasada a Raquel González, y llevándole a un entrenamiento extremo con el cual al final las dos se entendieron, y tras esto llegó la apertura de la segunda edición del torneo femenino en memoria a Dusty Rose, un torneo que tendría la atracción tóxica mirando muy cómoda a la competencia, y donde en la primera lucha Yoshida y Kylie Rae se llevaron puestas a las Legend y a Mari Miller. Después Dante Chen fue entrevistado antes de enfrentarse a Doug Hawkson que ingresó, pero Chen lo atacaría por la espalda en la rampa, y aunque tuvo esa ventaja, Dante Chen terminó siendo destrozado por el australiano que se llevó la victoria en la tercera lucha de la noche. A continuación llegaría la hora de que Carmelo Hayes se van a gloriar en la victoria de la semana pasada, y donde tras hacerlo y de paso frenar a Trick Williams con sus comentarios que no aportaban nada, este último traería la conversación a Stan and Deliver, lo que provocaría de repente que Pete Dunne apareciera reclamando una lucha ante el campeón, utilizando en su contra las palabras que recién había dicho Hayes, de que él no se hacía para atrás ante ningún reto, y ha sido un logro conseguir la lucha titular para la semana que viene, aunque aquí la suerte de Trick Williams no ayudaría al campeón norteamericano, puesto que cuando le dijo a Dunne que Carmelo lo vencería al igual que lo hizo con Cameron Crimes, este se apareció a atacar al campeón y a su súbdito, con quien tendría un combate al volver de los comerciales, ya que aunque Trick le dio pelea gracias a las trampas, pues al final Carmelo se quería morir al ver como Cameron lo derrotó. Posteriormente Bricker apareció a decirle suerte a Ciampa, quien siguió entrenándose y no le dio mucha importancia al campeón, hasta que le marcó que estaban igualados uno a uno en el marcador, a lo que Bricker aseguró que estaba preparado y ansioso para un duelo decisivo entre ellos luego de esta noche. En el siguiente video, pues Ander Chase volvió con sus clases en la que solo reta a sus alumnos, y después finalmente tuvimos el debut oficial en NXT de Nikita Lions, que dio una lucha a lo interesante por el hecho de que no fue el típico squash cuando se enfrentó a Kylie Inley, quien duró mucho más de lo que se esperaba, y un poco se pudo mostrar ante una Nikita que dejó una sensación buena, con un desempeño que se puede mejorar y pulir, pero que de base ingresa mucho mejor para la que Naya yace en su momento, y aunque se hizo rogar la victoria al final, la consiguió. Tras esto volvió a la telenovela favorita de NXT, cuando primero dojo Hudson besó a Persia, pero en eso Indy los vio, y entonces su amiga se fue lo más rápido que pudo, mientras Hudson le recordó a Indy su pasado juntos, además de darle una invitación a revivirlo, lo cual de Esterlumi se escuchó y de inmediato se desanimó y huyó, mientras Indy salió corriendo por su esposo tras insultar a Hudson. De regreso en el ring, los Creepbrothers saldrían a festejar su victoria en la séptima edición del Torno en Memoria a Dusty, pero en medio de esto Vivens se puso a insultar a Imperium, confundiéndose en el camino en nombre de Walter, lo que provocó que Ashton en Rivarte le atacaran a los hermanos y le dejaran el camino libre hacia Walter, que se dispondría a atacar a Vivens, cuando de repente solo Zico apareció a frenar a Walter. Tras esto en detrás de escena vimos como Harlan y Geisy siguen muy de cerca, Anthony y Draco, con quien tuvieron un encuentro recientemente que no terminó como Geisy esperaba, y por lo que la entrevista anunció que la semana que viene Draco y Harlan arreglaran sus problemas en una lucha. Lucas Den Carter y Geisy Catanzaro derrotaron a Tatum Patsley, eliminándola así del Torno en un encuentro en el que hizo pareja con Nibby Nile, que obtuvo si mal no me equivoco su primera derrota así, y por ello tras el encuentro la castigo con una llave al cuello, aunque Roderick Estrón intentó calmarle, cuando lo logro a media se la llevo. Después nuevamente regresamos al detrás de escena para una entrevista, en donde solo Zico arretaría una lucha para la semana que viene a Walter, y tras eso se presentó Michael Leibniz, que le agradecería su ayuda, aunque dejó en claro que lo que hará con Walter, lo hará por su propia cuenta, y no por alguna relación con la mina de diamantes. Y en el evento central, Dolce Ziggler y Tomasso Zianpa se enfrentaron para definir al nuevo retador de Braun Bricker, en lo que fue una buena lucha que terminó a favor de Ziggler, cuando ninguno podía caer, y de repente un camarógrafo noquearía a Zianpa, para así poder Ziggler triunfar, develándose luego que Robert Root era el camarógrafo enmascarado, por lo que de inmediato apareció Bricker a limpiar el lugar, y Ziggler junto a Root amagaron a irse, pero regresaron al cuadlátero para desatarse así el caos con Bricker y Zianpa, culminando de esta manera el capítulo 3, el que una vez finalizado y controlado por los árbitros la guerra que se armó, el público ovacionó a Zianpa como si fuera una despedida ante lo que pidió el micrófono, y dijo que él será por siempre en ST, generando esto la duda de si es su despedida, o si solo fue el momento adecuado para resaltar el hecho de que siempre pertenecerá en ST. En conclusión fue una noche transitable, donde hubo más relleno que otra cosa, escudándose las luchas femeninas en el torneo y en un debut, mientras que las masculinas todas tuvieron una explicación, siendo lo bueno de este episodio que todo tuvo un porqué, ya sea algo importante como el main event, o algo entendible como el torneo, o algo espontáneo como el Grimes vs. William, aunque a su vez fue un capítulo que le faltó fuerza en su desarrollo, dejándole el gran peso y lo fuerte en el main event, mientras el capítulo tuvo un extenso contenido que fue sólido, con muchas luchas que podían ofrecer algo mejor, más que algo simple y directo para rellenar, siendo así un episodio que puede gustar pero no matar en esa atracción, puesto que el main event fue lo único fuerte, junto a tal vesico atacando a Walter y la promo de Carmelo, que nos llevó a la confirmación de la lucha con Dune, y ya de ahí en más, el show pasa pero no brilla ni luce, y es ahí donde pudo haber sido mejor este capítulo. Y en fin, me gustaría saber qué les pareció a ustedes este episodio del NXT 2.0 del 22 de febrero del 2022. ¡Suscríbete al canal!